De acuerdo a los conceptos de biopoder, bioética y biopolítica, el grupo de pensamiento ambiental se plantea unos retos para modificar la situación actual de la biodiversidad. Los retos son enfrentar, por supuesto, los riesgos de un pensamiento, que es un pensamiento divergente, que es un pensamiento de la diferencia, que es un pensamiento muy crítico, que puede producir incomodidad en algunos lugares y puede producir rechazo también. Porque el imaginario del desarrollo, el imaginario de la globalización, el imaginario de que el mundo globalizado y el mundo metido todo en la producción industrial y tecnológica es el mundo que queremos, es el mundo que supuestamente todo el planeta quiere, pero eso no es así. Entonces, por eso nosotros llamamos pensamiento ambiental en la era planetaria, porque la era planetaria no es la era de la globalización. Por otro lado, la profesora indica que es de vital importancia trabajar con las comunidades de resistencia, ya que estas aportan una relación distinta en torno al respeto, el amor y el habitar la tierra. Que la gente no siga confundiendo educación ambiental con educación para el desarrollo sostenible. Educación ambiental es una educación para el respeto por la vida y para comprender la tierra en la que habitamos. La educación para el desarrollo sostenible es una educación para el cuidado de los recursos naturales, eso es otra cosa. El cambio en el pensamiento ambiental de los estudiantes es uno de los principales desafíos de este grupo de investigación. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias, María Laura Hidárraga.